A continuación, las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Hace poco tiempo, un vecino adulto contemporáneo habitante de un condominio lanzaba desde el último piso de su edificio en Valencia, Estado Carabobo, todo tipo de artículos del hogar que puedan imaginar. Desde sillas hasta un aire acondicionado. Solo compensar el impacto de una acción como esta en las áreas comunes para la seguridad de los habitantes y trabajadores del conjunto residencial, sin contar los daños materiales que pudieron ocasionarse, es aterrador. Semanas más tarde, más al occidente del país, en la ciudad de Mérida, un jovencito que era mayor de edad sufrió en la madrugada un ataque de pánico en una fiesta pequeña. Se desconocen las causas. Rompió el vidrio de la puerta del edificio para escapar y, deambulando por las áreas comunes, saltó el cercado eléctrico, resultando electrocutado y con fuertes heridas a causa de los vidrios y la caída, generando daños materiales a dos conjuntos residenciales, trastornando la tranquilidad y la seguridad de ambas comunidades. En los dos casos está implicado el tema de la salud mental, porque personas, en su sano juicio, no ejecutarían actos como estos. Pero ¿qué generó ese estado mental momentáneo? Porque ambos llevan vidas normales según lo investigado. Si bien cada propietario tiene la autonomía y es libre de hacer lo que le plazca dentro de su hogar, cuando estas acciones llevan a hechos como los mencionados, se acaba con la libertad. Porque como dice el dicho popular, tu libertad termina donde empieza la de los demás. Y nada más cierto que esta corta frase. Se presume el abuso de sustancias en ambos casos, pero no hay reporte de las mismas. Entonces, de ser cierto, esta fue una situación creada en plena conciencia de quienes consumieron lo que les generó este estado mental. Y si se trata de personas con problemas mentales, pues sus familiares deben hacerse cargo, porque una persona que requiere atención permanente, no puede estar sola en un apartamento y debe ser vigilada las 24 horas. Pero ¿qué debemos hacer los vecinos en estas situaciones? ¿Debemos tolerar todo esto? La respuesta es no. Cuando se vive en una comunidad, hay unas reglas que seguir y son muchas las leyes que nos amparan como vecinos. En primer lugar, la ley de propiedad horizontal sigue el reglamento interno del condominio o de la asociación de vecinos, y las ordenanzas de convivencia ciudadana de cada municipio. Si nos vamos a lo macro, está el Código Civil Venezolano. De manera que son muchas las opciones, y aquí solo nombramos las más usadas, a las que podemos recurrir en un caso como este. Como mencionamos, cada quien maneja su vida como lo desea, pero cuando sus acciones ponen en peligro al colectivo y afectan la propiedad comunitaria, hay que detenerse a tiempo en el accionar de ese infractor. Y esta es una de las labores de la comunidad entera. La Junta de Condominio cumple un papel orientador, mediador, organizador, recolector de pruebas y de representación, pero son los vecinos quienes con sus testimonios, fotos y la colaboración como testigos de los hechos, proporcionarán los elementos para accionar y armar el caso. De manera que hacerse el desentendido no ayuda. Cuando el silencio prevalece porque nadie quiere meterse en problemas, el infractor repetirá sus acciones, que irán incrementándose y empeorando. Es necesario comprender que en la unión está la fuerza, y toda la comunidad tiene la obligación de remar en la misma dirección. Dejar pasar los eventos que deben corregirse y que van a generar malestar a futuro, problemas pequeños se abordan con soluciones simples, pero los problemas grandes implican hasta abogado y autoridades involucradas. De manera que la próxima vez que su vecino se pase de la raya en las normas, atienda el problema a tiempo. No basta con mencionarlo a la Junta de Condominio o en un chat de WhatsApp. Se trata de construir junto a ellos una hoja de ruta a seguir para solucionar el problema desde la raíz antes que el árbol del mal crezca. Por eso la locura es compartida. Les habló Danitza Suárez en Hablemos de Condominio. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com Gracias por ver el video.